Hola Costa Rica, hoy estuvimos en el Banco Central haciendo un taller informativo sobre los factores críticos para el desarrollo del sistema de pago electrónico Costa Rica. Es muy importante entender y dimensionar todo lo que se necesita, se requiere y lo que estamos haciendo. Y uno de los componentes fundamentales es entender que debemos posicionar al usuario como el factor de cambio y el factor fundamental para el diseño. Todo lo que hagamos en la institucionalidad de integrar una visión debe tener como punta de lanza o mejor aún como elemento fundamental de diseño la necesidad que tenga el usuario y la inclusividad que tenga la persona y la sociedad para introducirse a este nuevo cambio de paradigma. Tenemos que lograr incentivar y no obligar a las personas a usar medios alternativos y más eficientes de uso del transporte. También es importante dimensionar y entender que el factor social y el factor de la sociedad es la sociedad quien va a sentir el cambio y se va a empoderar del cambio. Y por eso es que Costa Rica se mueve e impulsa esta integración con los diferentes actores porque al final todos como ciudadanos nos vemos impactados positivamente y negativamente por nuestra dinámica de movilidad.